Tomate de sofrito, huevos, piñones, cebolla, queso rallado, aceite. Para darle el hervor a las berenjenas cortaremos longitudinalmente en un sentido. Otro corte longitudinal y varios cortes transversales con el fin de hacer trozos pequeños para poderlos meter en la olla. Una vez troceadas las berenjenas, para que no absorban tanto aceite al sofreírlas, les daremos un hervor en la olla pronto, cuestión de 4 minutos. La cebolla yo la pelo cortando transversalmente por la parte del pezón y la otra punta. Una vez que se han cortado transversalmente así, corto de arriba a abajo y separo la primera capa para luego cortarla. Y con el fin de no llorar, la bañamos. Para cortarla, le hacemos un corte transversal. Luego las dos mitades estas las cortamos de arriba a abajo sin separar, como puede ver. Por el fin de que no salgan aritos y los trocitos de cebolla y se hagan mejor. Bueno, luego hacemos un corte transversal y salen los trocitos pequeños. Sofreiremos la cebolla previamente. Pondremos un poquito de aceite en el fondo de la sartén, lo pondremos a calentar y posteriormente echaremos la cebolla partida. Una vez caliente el aceite, echaremos la cebolla para que se vaya sofriendo. La cebolla se va a poner en el fondo de la sartén. La cebolla se debe de ir moviendo poco a poco porque como veis hay bastante y se quemaría la que está en contacto con el culo de la sartén y el resto no se haría. Por lo tanto hay que ir moviéndola para que se vaya sofriendo o caramelizando. Una vez hervida la berenjena, la pondremos a escurrir con el fin de que vaya soltando todo el agua que ha absorbido. Haciendo presión sobre ella, soltará el agua antes y así podremos continuar estando en caliente. Mezclamos la berenjena con la cebolla que freímos en su momento con el fin de que se forme una pasta homogénea. Ok. Entonces, si no se debe de rever. Y, si no. Es un poco más perito. No me lo puse. Y, si no. Mezclamos el agua. Muy bien, no me lo puse. Mezclamos el agua. Me puse un agua antes. Yo me puse un agua antes. El agua antes. partiremos 4 huevos en un bol los batiremos y los mezclaremos con la pasta obtenida con las berenjenas, la cebolla, el tomate y los piñones y así obtendremos una pasta que se llamará budil de berenjena una vez que la hayamos sacado del horno ¡Berenjena! ¡Berenjena! batiremos los huevos para luego mezclarlos con la pasta obtenida anteriormente y meterla en la rostillera mezclaremos todo por el fin de que vaya tomando el huevo que luego guajará dentro del horno lo vertemos en la rostillera donde queremos el horno a 200 grados hasta que se vea que ha dorado y guajado el huevo espolvorearemos toda la mezcla con un poquito de queso con el fin de que le dé el clásico sabor de las berenjenas con huevo que reflejaba y sale nombrado en el Quijote el huevo está escurrido a media hora podemos ver si ya el budil de berenjena está ya del todo cocido mirándolo si el huevo está cocido y el queso está fundido como podéis ver el huevo está cocido ok listo para comer está bueno está bueno ¡pum! 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 ¡pum!